cocinando con mariana hoy haremos hojaltas hoy estaremos haciendo unas hojaltas muy ricas así que veamos al final para hacer estas hojaltas necesitaremos huevo harina naranja leche mantequilla sal bicarbonato y azúcar así que comencemos primero vamos a exprimir una naranja y le vamos a vaciar a una olla que esté a fuego medio le vamos a echar la mantequilla y un huevo ahora tenemos que devolverlo muy bien ahora vamos a preparar nuestra harina primero la vamos a colar le vamos a echar azúcar sal y bicarbonato le vamos a echar nuestra mezcla anterior a la harina después lo vamos a devolver con una cucharita muy 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 bien para que se mezcle nuestra harina con la mezcla anterior muy 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 bien después vamos a devolverlas con las manos para que se entreguen entreguen más bien yo puse harina en mi mesón y coloque la masa ahora vamos a mezclarlo muy 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 bien amasado de unos 10 o a 15 minutos yo hice la bola y con mi dedo la aplasté un poquito si se infla es porque ya está lista pero si no no está lista eso creo yo pero me di cuenta que mi mamá estaba muy dura así que le pide ayuda a mi mamá y nos dimos cuenta que le faltaba leche ella me ayudó a devolver y echarle leche como pueden ver en la pantalla y como pueden ver me ayudó por un buen rato porque ya estaba captada después la vamos a colocar en un bol y a tapar y la vamos a dejar reposar media hora una vez dejado reposar media hora lo que vamos a proceder es coger un pedazo de la masa y armarla y después ya ponerla a fritar como pueden ver ahí alguien me ayudó ahora vamos a esperar a que se doren nuestra masita como pueden ver aquí estoy amasando mi masa y bueno de la masa que saqué hice tres porciones y bueno aquí ya tengo hechas mis tres masitas ya hechas y ya los muy ricas como a mi y pues ahí ya puedes echarle cualquier cosita como frutitas, comerlo y como vieron yo le echo un poco de azúcar y así me quedaron como pueden ver se ven muy ricas y sabrosisimas y muy fácil de hacer en serio y pues con materiales muy pocos y bueno espero que te suscribas y le des like nos vemos en el próximo video y y y y y y y y